¿Por qué te lagueas? Chicas y chicas de YouTube Hoy estamos aquí para pasarnos nuestro primer Easy Demon ¡No! ¡No, no! Ok, ya comenzamos Ya comenzamos ¡No! Ok, 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 ok ¡No, no jodas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay! Casi me lo hago Casi ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Me lo pasé, mamá ¿Me lo pasó? ¿Cuánto tiempo? ¡Ai! ¡Cuatro días! Me lo pase ¿Y ese es tu? Ay, malo ¿Puedes hacerlo? ¿Bien? Me, me esperé. Estuve como desde la tira de mañana con esto Ay, no Me lo pase Ay, no Bien, 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 bien chino, bien chino Bien Bien Ay, su reacción está suave Super, super, super Felicito, hijo Gracias, mita, gracias Ay, por fin, hermano Ay Ay Esto merece cultura Es que estoy llorando, hermano Estoy llorando la felicidad, hermano ¿Cuánto? 33.68 38 Ay Dios ¿Cuánto? Ay, vale Que en el top 11 Aquí no voy a estar Pero GG 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 Ay, 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 ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este nivelito Ay, Dios mío, este nivelito Otra captura Otra captura porque A ver, entonces Voy a contar intentos Eh, 33.68 Eh, entonces 33.68 Más Eh Dos mil Seiscientos cero tres Más Aquí un espacio más Eh, aquí tenía otra copia Eh, ¿cuánto? Dieciséis Más dieciséis Es igual a Eh, a ver Matemáticas Once Once Diecisiete Ocho Eh Eh ¿Cuánto? Cero Seis 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 mil ochenta y siete Eh, sí Seis mil ochenta y siete, ¿no? Ah, bueno Sabía que Sabía que daba algo así como ochenta y siete, pero bueno Cinco mil quinientos Eh, lo escribí bien, ¿no? Sí Cinco mil novecientos ochenta y siete intentos Ay, mi primer extreme demon Mi primer extreme demon, carajo Oh Sí Vamos, vamos Por fin Me lo pasé Mi octavo demon Mi octavo demon Esto lo hago Por los momos Por los momos Por los momos Por los momos Esto lo hago